Reyyan, vamos, aguanta, eso es, vamos, ven, ven, así, eso es, descansaremos un poco, vamos, niña, vamos, vamos, un poco más, ven, descansa, eso es, así, descansa un poco, tu teléfono, ¿dónde está? ¿dónde está tu teléfono? Tampoco tiene cobertura, no tiene cobertura, está sangrando, está sangrando, está sangrando, tengo que encontrar una manera Había una hierba, había una hierba Una hierba, crece por aquí, la encontraré, crece por aquí Había una hierba, sí, por aquí Era en algún lugar, por esta zona Era aquí, aquí, era aquí, sí Por aquí, era por aquí, sí, eso es, en alguna parte, por aquí, por aquí, sí, era por aquí en algún lugar Aquí, aquí Esta hierba, esta hierba, sí, no te preocupes Aguanta, 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 guapa, te pondrás mejor, te curaré, esto parará la hemorragia Esto parará la hemorragia La parará Leyán Mi niña Mi niña Abre la boca Mira, te podrás bien, abre la boca Guapa, ábrela Ábrela, eso es ¡Abre la boca! ¡Ábrela! ¡Eso es! ¡Muy bien, traga! ¡Traga! ¡Mi niña! ¡Muy bien! ¡Se parará! ¡Se parará la hemorragia! ¡Sí, se parará! ¡Ya casi estamos! ¡Ya casi estamos! ¡Te salvaré! ¡Vamos! ¡Te salvaré! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven, mi nieta, nieta mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Levántate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te salvaré! ¡Aguanta, nieta mía! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Te salvaré! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Aguanta! 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 ¡Ya hemos llegado! ¡Aquí está la carretera! ¡Vamos! ¡Te llevaré! ¡No te sueltes! ¡Ya casi estamos! ¡Vamos! ¡Eso es! Muy bien, muy bien. Agárrate. Escúchame, Rian. Escucha mi voz, niña. Oye mi voz. Dios, Dios, no pasan coches. No pasan coches. No pasan coches. Rian, Rian, guapa, mi niña. Te pondrás bien. Rian, Rian. No permitiré que sufras por la pérdida de tu hijo. No lo permitiré. Te llevaré, Dios mío. Esta es mi maldición. Dios me pondrá a prueba con mis hijos hasta el final de mi vida. Sé lo que es perder un hijo. Dí de dolor por Hazar durante años, pero no permitiré que vea sufrir a su hijo. No lo permitiré. Solo, solo verá vuestra felicidad. Solo eso. Solamente eso. Dios mío. Dios mío, pídeme cuentas por todos los pecados que cometí. Solo a mí. No a mis nietos. Dios mío. Dios mío. No hagas sufrir a mis nietos. No te rindas. Viene un coche. Viene. Por el amor de Dios. Mi nieta está embarazada. Está enferma. Tenemos que llevarla al hospital. Ayúdenos. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Venga, ayúdeme. Ayúdeme. Por el amor de Dios. Venga, ayúdeme. Tenga, cuidado. Cuidado con la cabeza. Vamos, cuidado. Vamos. Le pondré mi abrigo para que no se enfríe. Tendrá frío. Si le da calor, se lo quitaré. ¡No se vaya! ¡Espere! ¡Leyanne! ¡Leyanne! ¡Espere! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya!